Como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de la Fuerza Armada, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Así que el llamado es aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación. Fue así como a través de Twitter, Juan Guaidó anunció el inicio de la fase final de la Operación Libertad, con la que dijo, se dará el cese definitivo de la usurpación. En el video se ve a Guaidó, acompañado de un grupo de militares y por Leopoldo López, dirigente opositor que en la víspera fue liberado de su arresto domiciliario. Las Fuerzas Armadas claramente están del lado del pueblo, están del lado de la Constitución, leales a la Constitución, leales al pueblo de Venezuela, a su familia, al futuro, al progreso. Han sido años de sacrificio, han sido años de persecución, han sido años incluso de miedo. Hoy se vence ese miedo. A todos los que están escuchándonos, a todos los que nos van a escuchar en los próximos minutos, es el momento. El momento es ahora. El momento no solamente de la calma y la cordura, en este momento del coraje y la cordura para que llegue la calma a Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás Maduro denunció un intento de golpe de Estado por un grupo reducido de militares e instó al pueblo a preservar la paz. En Twitter, el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo haber conversado con los comandantes de las zonas militares quienes ratificaron su lealtad con el pueblo, la Constitución y la patria. Por su parte, Diosdado Cabello hizo patente su descontento ante los acontecimientos. Notimex. Notimex.